Abra la caja, ya me comí el bombón Cascos en oídos, en bucle de same song En ese cuarto sono el bombón El que juega con la vida fue el que mejor disparó Suenan las alarmas, volumen off Tienes esa mano y tendrás almohada y colchón Se oye cada vez más rápido el TikTok Muchas dudas y solo una opción Da igual la correcta, cualquiera es error Tú de mirar por la ventana, yo en mi interior En mi cuarto manchas de obsesión Ni eres mi papi, ni yo tu hijo, así que calla son Busco el sol donde hay nubes Un tenor, pero no de alcohol al borracho Pues de esto ya aprendió Estado de democracia en mente y corazón Cuenta nueva y sin borrón Lo de ser valiente siempre bien se te dio Pero con mierda encima, ¿quién asume el control? El piloto lo asumió Acto seguido una noticia que a medio mundo disgustó El problema no fue saber negar la afirmación Fue a sentir con la cabeza pensando en si decir que no Ni escena del crimen, ¿quién la pisó? Si aquí el del alto cargo es peor que el ladrón Su rostro en monedas implantó Lo barato sale caro y eso a ti no te importó Miel en los labios por rencor Si perteneces al enjambre ninguna abeja clava al aguijón El amor se convirtió en dolor Pues cuando menos te lo esperas el hielo produce ardor Quiso rap de lleno Desde RPM Studio Miel en los labios por rencor 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 Miel en los labios por rencor